Buenas tardes, estamos hoy de nuevo en este espacio que hemos creado, que se llama Creando en Red, precisamente para conversar un poco, para tener conversaciones con las entidades y las personas que vienen haciendo un trabajo en territorio, que vienen haciendo un trabajo de formación en las diferentes artes escénicas, en las diferentes modalidades de las artes escénicas y en las diferentes comunidades. Hoy queremos resaltar esa potencia femenina, que es la combinación de toda esa armonía, de todo ese carácter también, de toda esa alegría, de ese entusiasmo que le ponemos las mujeres a lo que hacemos y hoy vamos a resaltar la labor de cuatro mujeres que trabajan en la Comuna 5 y 6 de Medellín y que vienen haciendo un trabajo de empoderamiento con muchos chicos y muchas chicas. Ellas son de la Corporación Renovación, así como cada 15 días estamos haciendo y resaltando a una entidad distinta. Este espacio surgió, quiero contarles primero que todo que este espacio surgió, primero se hizo un Facebook Live con la Corporación Ciruma, que ha sido una de las entidades también que ha estado en el proceso de la red de creación escénica y se conversó, Juan Álvaro Romero tuvo una conversación y tuvo una clase en vivo y en directo con sus participantes del laboratorio y del semillero del laboratorio base y fue una experiencia muy bonita porque la gente pudo pues hacer preguntas, mirar la clase en vivo, interactuar con ellos. Tuvimos también un espacio en la IU Digital, un espacio virtual en el que resaltamos el rol de todos, de los artistas en general, artistas formadores de las diferentes redes, en general de la red de prácticas artísticas. Ese día nos acompañó Berta Nelly de la Corporación de Ambulantes representando la red de creación escénica desde ese rol de artista formadora. Tuvimos también un espacio para hablar del Festivalito. El Festivalito es un evento que se hace al finalizar el año, el año de actividad de la red de creación escénica y que ponemos en escena muchos de los, de las obras y de las, de las apuestas y puestas estéticas de los chicos, de las chicas, de los jóvenes y de los adultos que hacen parte de la red. Para hablar del Festivalito nos acompañó Gustavo García de la Corporación Hora 25 y hace 15 días conversamos con Juan Carlos Talero y con Astrid Osorio del TPM también de esos procesos creativos al interior del Festivalito. Entonces fueron dos momentos muy especiales en los que ampliamos qué es lo que se hace, cómo se hace el Festivalito, cómo se prepara, qué pasa con los chicos. Fue muy bonito ver como todo ese recorrido que se tiene para llegar al final y hacer esa muestra que hacemos a toda la ciudad en los diferentes teatros. Bueno, entonces hoy tenemos, como les contaba al principio, un espacio para resaltar la labor de cuatro bellas mujeres, bellas de manera integral, bellas en todo su ser, que hacen un trabajo supremamente comprometido con una, con una, en una, como en dos comunas que es, que tienen problemáticas como las tiene esta ciudad, como las sabemos que las tiene toda esta ciudad y que ellas las han afrontado desde el arte, desde su pasión, desde su acero. Entonces, sin más preámbulos, démosle la entrada inicialmente a Patricia Peña. Patricia Peña, que es la representante legal, actriz, directora de los grupos artísticos, de los grupos de laboratorio, una mujer encantadora, con una bella energía y, bueno, qué alegría, Patrick, que aceptaste estar aquí. Bienvenida. Gracias, Eli, gracias por esa presentación tan bonita, de su entorno y todo. Pues sí, soy Patricia Peña, soy licenciada en Teatro de la Universidad de Antioquia, una apasionada por el quehacer teatral, por las tablas, y bueno, llevo haciendo teatro desde los, muy pequeña, desde los 12 años, que ingreso también a la corporación, a la Corporación Renovación, y desde aquí seguimos Eli trabajando y contagiando a todo este montón de niños, niñas, jóvenes, adultos que están aquí en la Comuna 5 y 6, y que sabemos que a través del teatro encuentran un espacio para poder ser ellos, para poder comunicar, para poder hablar, para manifestarse. Entonces, gracias, gracias Eli por esta invitación y por permitirnos estar en este espacio para contar un poco sobre nuestra experiencia y cómo nos vamos tejiendo con las experiencias de los otros. Mil gracias Eli. Bueno, no, Patrick, qué rico que estés aquí. Y claro, más adelante nos cuentas un poquito más de ese cómo se hace ahí en la comunidad. Bueno, debemos el espacio a las dos Dianas, Diana Torres y Diana Nanclares, que hacen parte también de este equipo de la Corporación Renovación y que cumplen dos roles distintos. Diana Nanclares, cuéntanos tu rol y preséntate por. Hola, bueno, mi nombre es Diana Nanclares, soy licenciada en Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, llevo ya unos cuantos años en la Corporación, en Renovación, inicié cuando tenía 15 años, llevo 24 años en la Corporación, enamorada de Renovación, amo mi quehacer teatral, en este momento hago parte del equipo administrativo, soy una de las coordinadoras de la parte pedagógica, también hago parte de todo este proceso que estamos trabajando con los chicos y con las chicas, también soy formadora, artista formadora y también hago parte del equipo de profesionales de las obras de teatro. Entonces estoy pues como en varias partes, enamoradísima, enamoradísima de Renovación, enamoradísima de lo que hago y bueno. Hola Eli, hola a todos los que en este momento nos están siguiendo, feliz a mí de estar como mis compañeras de estar en este espacio de construcción y de encuentro. Pues yo qué hago, básicamente lo que hago en Renovación es soñar, soñar en grande, soñar en que todo lo que nos proponemos lo podemos alcanzar, hago parte del equipo en donde se escriben los proyectos, bueno realmente las cuatro hacemos casi todo en cuanto a la formulación del proyecto y toda la parte administrativa. Entonces hay como que se unen, se tejen todos nuestro trabajo, nuestro accionar, pero me gusta mucho pensar en los proyectos y escribirlos y enviarlos, por eso también hago parte de la dirección de las redes. Entonces en este momento pues también soy parte del equipo de artistas, montamos obras de teatro y soy artista formadora de un grupo al cual amo muchísimo. Con un laboratorio que hace parte y ha sido parte pues de la red de creación escénica, un laboratorio de danza teatro. Pero básicamente lo que hago es soñar en grande en que Renovación salga adelante con todos sus proyectos y bueno, feliz de estar aquí. para conversar un ratico. Nos falta para completar este cuarteto Diana, Liris Álvarez. Bienvenida Liris. Los que nos están viendo en este momento, como dijo Eli, mi nombre es Iris Andrea Álvarez Córdoba, también actriz, artista formadora y como lo hemos venido conversando, hago parte de este maravilloso equipo de mujeres, las cuales apostamos todos los días por crear espacios diferentes, por crear espacios sensibles, por crear espacios sensibles, por crear espacios para acoger a los niños, niñas, jóvenes, ahora también adultos en estos espacios tan maravillosos que brinda el arte. Entonces, nada, licenciada en teatro de la Universidad de Antioquia, artista formadora, muy orgullosa de acompañar estos procesos también a través de la red de creación escénica. Qué bueno. Bueno, entonces, bueno, la idea es un poco también que conversemos, porque ustedes vienen haciendo un trabajo y han venido a generar un impacto en territorio. Las hemos visto, o sea, las hemos visto desde el sector teatral como unas mujeres que han empoderado esas dos, la Comuna 5 y la Comuna 6, que vienen cada vez atrayendo más jóvenes a sus procesos, que vienen contagiando las familias. Sé que en este momento están acompañando las familias con toda esta nueva, con la contingencia y como con toda esta nueva realidad, pues, a la que estamos enfrentados. Entonces, yo quisiera que de a una un poco nos cuenten, por ejemplo, me gustaría que hablaran de lo que es la corporación, lo que es la corporación renovación en territorio. ¿Qué es renovación y tú también como desde ese rol de representante legal? Cuéntanos un poco, Patri, ¿qué significa cumplir un rol? Porque tú eres una mujer joven con una responsabilidad grande. Ser representante legal de una entidad es una responsabilidad grande al frente de una comuna, de un territorio. Entonces, bueno, cuéntanos un poco qué significa para ti ese rol, cómo se vive y, bueno, lo que nos quieras como ampliar de tu corporación. Claro, yo siento que para hablarles del rol que tengo en la actualidad en la corporación, es preciso contarles un poco de la gémesis, cómo surge renovación. Renovación la hace como un grupo juvenil en un colegio que se llama Alfredo Coparam, y desde allí comienza la profesora Luz Gabriela Montoya a generar procesos con los jóvenes que ya venía, estaban ahí como poco susceptibles a participar en, diferentes actos que van en actos de violencia y demás, ¿cierto? Como en bandas criminales o inclusive en consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la cuestión es, surge el grupo y como grupo se le da una fuerte importancia, relevancia a todos los pensamientos, acciones que tienen los jóvenes. Digamos, se le genera el espacio para que los jóvenes se puedan desarrollar. En mi caso, yo ingreso a la corporación cuando tenía 12 años, ¿cierto? Y, bueno, siempre había querido hacer teatro, siempre había querido hacer teatro. Y me muestran a mí como que el teatro es no solamente para estar en un escenario, o sea, como que podía usar la calle para actuar. Podía usar las aceras, los balcones para actuar, podía hacer las canchas para actuar. Entonces, primero, como lo que me permitió estar en renovación, y creo que le sigue permitiendo a los jóvenes y a estas generaciones venideras, es como ampliar la perspectiva, ¿cierto? Como pensarnos en nuestros propios proyectos de vida y determinar qué es lo que quiero yo para mí, no qué es lo que quiere el otro para mí. Como yo me veo, no solo como el otro quiere verme a mí. Entonces, en esa medida, como para dar respuesta a tu pregunta, Eli, estar en renovación me permitió como entender qué es lo que yo quiero en mi proyecto de vida. Y en esos años en los que Gabriela enferma decide como hacer unos cambios o una reestructuración en la corporación y de acuerdo a eso, pues, se toma la decisión colectivamente que yo quede pues como representante legal. Claro, una gran responsabilidad, porque es darle continuidad a un sueño de más de 100, 500, no sé cuántos jóvenes han pasado por renovación en los últimos 30 años, casi 30 años. Entonces, los relevos generacionales han sido la principal estrategia también para que la corporación continúe. Es decir, surge como un proceso social y comunitario y así se mantiene. Nosotros hacemos teatro, pero nuestro enfoque teatral es la calle. Ahí es donde vibra nuestro proceso. Es los escenarios, la principal fortaleza que tenemos nosotros en nuestra función teatral, Eli, es poner el escenario a disposición del transeúnte, del vecino, del amigo y del participante directo. Y en cada una de las propuestas que tenemos le damos una especial relevancia a observar el entorno, ¿cierto? Lo observamos, lo analizamos, lo criticamos, reflexionamos sobre él. Y es este el que nos moviliza para seguir creando. A mí me ha encantado estar en esta representación legal, he aprendido un montón, ¿cierto? Estoy creciendo también, sigo formándome, sigo creciendo, me entiendo como una mujer que todo el tiempo está en continua transformación, precisamente en continua renovación a propósito de la corporación. Y así estamos todas nosotros, mantenemos una sinergia de trabajo donde nos entendemos como mujeres cíclicas, constantemente estamos cambiando y que nos estamos renovando. Ahora estoy yo acá como representante legal, pero probablemente en algunos años estará uno de los jóvenes de los que hace parte de algunos de los procesos que tenemos nosotros en estos momentos en la cabeza de liderar, ¿cierto? Entonces, como que también entendemos que esto es transitorio y que le estamos poniendo todo el amor, toda la disposición, aprendiendo de nuestros errores para seguir construyendo este gran sueño que inició hace 29 años y que se mantiene. Y se mantiene gracias, pues, como a este equipo que está ahora, pero a los que han estado durante los últimos años, ¿cierto? Gracias a los padres que creen en nuestro proceso, padres de familia que se vinculan, a los adultos, a nuestros vecinos, a las otras organizaciones que también tienen sus procesos en las comunas y con quienes trabajamos articuladamente. Porque también entendemos que los lindos, navegar este embarco no se puede. Las cargas y los logros, inclusive, son mejores cuando se disfrutan colectivamente. Entonces, ahí vamos a irnos como dándole un piecito de lo que es renovación. Renovación es fuerza, renovación es comunidad, renovación es teatro en la calle, teatro en comunidad. Renovación es renovación, son las voces de quienes vivimos el día a día aquí en la Comuna 5 y 6. Son las voces de los jóvenes, de los niños que se sueñan con cambiar o con tener su propia, más que cambiar su propia realidad, ¿no? Como a uno le dicen, un pie de voces de Castilla, seguramente, como que te limitan y te ponen en tu proyecto de vida como si fuera aquí una cosa de sesgar. Y renovación es la posibilidad para muchos jóvenes que se nos han acercado como de otras cosas, de observar otras cosas, de analizarse, de criticarse, de pensarse y de hacerlo también lento. Sí, porque como que la dinámica actual es como estar rápido, 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 piensa rápido, actúa rápido, como el chance de pensarlo y analizarlo. Y si es que si es presente, nos hacemos, ¿cierto? Bueno, no. Qué alegría escuchar todo ese empoderamiento y todo ese crecimiento que nosotros, incluso desde la red de escénicas, de creación escénica, hemos venido viendo de la corporación, ¿cierto? Cuando ustedes iniciaron, y me gustaría un poco que nos cuente Diana, ustedes empezaron a ser parte, activa como entidad a partir del 2015, y Diana ha venido liderando la coordinación, y esa coordinación, como lo dice Patri, es acompañada por otras coordinaciones de las otras entidades, por otras preguntas que se hacen en colectivo, por reflexiones que tenemos, que están al interior de la corporación, pero que están también al interior de la red. Entonces, Diana, cuéntanos un poco esa incursión en la red también, ¿qué les ha traído a ustedes del 2015 al 2019, que ustedes han estado permanentemente? ¿Qué ha significado estar en ese proceso de red para los procesos internos de la corporación, para el crecimiento de ustedes como mujeres, al frente de sus procesos, pero también de los chicos, el acercamiento de las familias? Bueno, tengo que escuchar también esa postura de la red, que yo sé que es uno de los proyectos de la corporación porque son varios, ustedes son unas mujeres que viajan, constantemente están creando obra artística, que están, que tienen proyectos también por el Ministerio de Cultura, que se mueven con la empresa privada, que están aprendiendo incluso a incursionar en toda esta temática de la economía naranja y del asunto de la subsistencia. O sea, son unas mujeres del sector que están ahí con todo, con toda la potencia creando, buscando alternativas. Entonces, ¿cómo hay la red? ¿Qué papel juega? Bueno, Eli, la red, bueno, nosotros entramos en el 2015, como decías, y iniciamos con muchas preguntas, ¿cierto? Empezamos, bueno, teatro de calle, siempre lo hemos ido, hemos trabajado también la comparsa mucho, entonces empezamos a preguntarnos mucho hacia dónde queríamos, si realmente estábamos con la línea con lo que nos había dejado, digamos, años atrás, la metodología que trabajaban los otros compañeros, y empezamos a investigar, empezamos a preguntarnos entre nosotros, entre los comités pedagógicos, entre nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es? Y si esa sí es la pedagogía, si esa sí es la línea, si esa sí es la temática, empezamos a preguntarnos, y nos dimos cuenta que debíamos de investigar, y que debíamos de preguntar, y que deberíamos no solamente quedarnos nosotras cuatro con lo que sabíamos, o con lo que veníamos haciendo, sino que también nos dimos la posibilidad de llamar a otras personas, y a nuestro equipo entró alguien que queremos mucho, se llama Victoria, Julia Victoria, y Doria, entró a nuestro equipo como asesores pedagógicos, y para nosotros fueron, fue muy importante, porque fue reactivar y reafirmar la metodología que tenemos, también es muy importante decir que desde el 2015 al 2019, somos otras, somos otras, somos otras mujeres, como dice Pato, siempre hemos renovado, nos renovamos, vamos cambiando, vamos preguntándonos, vamos mirando, vamos observándonos, observamos la calle, observamos la cuadra, observamos la casa, observamos la cancha, o sea, nos estamos preguntando, es tanto que el año pasado, nuestro proyecto pedagógico no solamente trabaja con lo de la red, entonces nosotros ya no es que trabajamos con la red, y trabajamos con otro proyecto que se llama Acto Creativo, y ya, entonces son dos cosas diferentes, no, nosotros siempre los juntamos, nuestro proyecto pedagógico es uno que se llama Acto Creativo, Territorialidades Emergentes, entonces estamos trabajando el territorio, entonces, tanto cualquier proyecto que trabajemos en la parte pedagógica, pero no solamente en la pedagógica, sino también en la formación, también en la parte de montaje, también nos preguntamos sobre el territorio, pero no el territorio como casa, o como, no, es el territorio como yo como persona, como trabajo yo como persona, pero también yo como mi familia, ¿qué hago? ¿cómo es la parte? Con mi familia, con mi gente, con mi hermano, ¿cierto? Pero también con mi amigo, pero también con la sociedad, o sea, trabajamos siempre esos tres territorios, y nos seguimos preguntando, Eli, o sea, seguimos investigando, el año pasado tuvimos la experiencia maravillosa de tener un taller maravilloso con el maestro Boyano, que trabaja teatro de calle, y venimos, y lo trabajamos, y fue arduo, fue una semana ardua, pero fue completamente maravilloso, fue este año, pero el año pasado lo iniciamos, iniciamos las conversaciones, y este año, en enero, eso fue una cosa de la cosa más hermosa que tuvimos, una semana encantadora, donde hicimos investigación, donde fuimos a la calle, donde trabajamos, y bueno, ahí estamos en todo el tiempo de nuestra investigación hacia la parte pedagógica, hacia la parte del teatro, de la comparsa, del color, de la música, no hacemos, queremos siempre pensarnos, siempre nos reunimos, y al principio del año siempre nos reunimos las cuatro, que como decía ahorita Patricia, y Diana creo que también lo dijo, no solamente hacemos un rol, sino que tratamos siempre que las cuatro conversamos, las cuatro conversamos, y entre esas conversaciones evaluamos también, y entre eso hablamos mucho de, bueno, qué estamos haciendo, si realmente sí es nuestro enfoque, y sí, porque nuestro enfoque es la comunidad, trabajamos con el teatro, sí, claro que sí, pero sin olvidar la comunidad, para nosotros es demasiado importante la comunidad, para nosotros es demasiado importante los chicos, para nosotros es demasiado importante las familias de estas personas, ¿por qué? Porque sin las familias, entonces, cuando nos hacíamos las preguntas de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar este año virtual? ¿Cómo va a ser eso virtual? Y decíamos, bueno, listo, está la familia, la familia va a ser, la mamá va a ser la camarógrafa, el hermanito va a ayudarle a poner la posición, y eso es lo que ha pasado con nuestros talleres, eso es lo que ha ocurrido desde que iniciamos, hace dos, tres meses, que iniciamos este proceso virtual, eso es lo que ha ocurrido. Las mamás de Diana Torres, por ejemplo, que siempre han sido impecables, ellas en este momento hacen parte de esos videos, ellas están haciendo esos ejercicios con sus niños, entonces ha sido una cosa maravillosa, cada vez aprendiendo más, y hay una cosa que siempre yo he dicho, y creo que lo hemos dicho las cuatro, tenemos una cosa súper importante que es la escucha, nosotras cuatro nos escuchamos, y aceptamos cuando el otro también se equivoca, y cuando el otro tiene que hablar y decir, venga, es que vámonos por acá, ¿cierto? Y nos escuchamos y aceptamos el otro, aceptamos lo que dice el otro, y por eso creo que este cuarteto va como va, y es un trabajo en equipo totalmente. Gracias, Silvia. Qué rico, qué rico escucharlas, bueno, va a quedar corto este espacio de tiempo para saber todo lo que hacen. Liris y Diana cumplen un rol de artistas formadoras, sé que no solo en el proceso de la red, sino en varios de los procesos como nos contó Diana que tienen, pero entonces me gustaría escuchar a Liris con ese, como con tu rol, Liris, de artista formadora, y ese paso a paso que vas llevando cuando los chicos llegan nuevos, porque también has pasado por chicos que continúan en el proceso, que llevan dos, tres años, pero también has cogido grupos, has tomado grupos que son nuevos completamente, y los enamoras y los dejas ahí, y has cogido grupos que vienen incluso de otras áreas, entonces los encantas. Cuéntanos un poquito de eso que haces para que estos chicos permanezcan y bueno, disfruten del espacio de la red y del espacio de la creación. Ay, muchas gracias Eli, qué palabras tan bonitas. Es eso Eli, enamorarlos de esto que somos, de esto que hacemos, enamorarlos con lo mágico que tiene el arte, el teatro, la expresión, entonces posibilitar estos espacios donde llegan los niños, las niñas, donde llegan acompañados de sus padres, de sus madres, es abrir una puerta muy grande hacia un universo de posibilidades que nos ofrece el arte, ¿cierto? Por eso es tan importante este primer acercamiento que se da a través del laboratorio infantil, nuestro laboratorio infantil Catapis, el cual lleva muchísimos años también, ¿cierto? Entonces cuando yo llego en el 2015, el laboratorio había, digamos que el grupo había estado un tiempo parado, pero entonces yo vuelvo y reactivo este grupo a través del laboratorio de la red y a partir de allí empezamos a ver cosas maravillosas, cosas genuinas que tiene nuestra comunidad y que la base es esta, o sea, enamorar a los niños, contarles que hay otras alternativas, que el arte nos brinda otros espacios, otros caminos, entonces tenemos espacios donde llegamos, nos reconocemos, jugamos. Diana hace un momentico estaba hablando acerca de nuestra metodología, lúdica, acción, participación, transformación, ¿cierto? En nuestra metodología, pensarnos desde allí, nos brinda una oportunidad magnífica de verdad, de que vengan los niños, las niñas, los padres de familia a crear con nosotros. El conocimiento no es de una sola dirección, el conocimiento lo creamos juntos, entonces cuando eso pasa, en realidad pasan cosas muy bellas. Entonces me siento muy afortunada de acompañar a los niños cuando comienzan a hacer teatro. A partir de iniciar con los laboratorios infantiles, los niños entonces también se comienzan a dar cuenta de qué es lo que les gusta, por dónde se quieren ir, si es el teatro, si es la danza, si es el dibujo, ¿cierto? Lo plástico, lo visual. Entonces me parece que a partir de este espacio dejamos esa semilla y entonces los niños tienen la oportunidad, como lo decíamos, como lo hemos dicho y como lo vamos a decir siempre, de llegar y poner su voz, de decir, profe, esto es lo que quiero, profe, hagamos esto, profe, leamos, profe, yo me quiero disfrazar así, profe, yo quiero diseñar el vestuario. Entonces cuando eso pasa, de verdad vemos que hay una construcción en red y eso es lo que nos enseña a nosotros también como formadoras todo el tiempo, de que de verdad la última palabra no la tengo yo, yo no soy la del conocimiento, el conocimiento lo estoy construyendo con ellos todo el tiempo. Entonces es maravilloso poder tener esta oportunidad. Entonces a partir de acá les cuento aquí entre nos que entonces tengo los más chiquitos y tengo los niños grandes, los adultos mayores, los cuales en este momento estamos con ellos de verdad integrándolos también a este mundo virtual. Y si me están viendo, yo los invité, les mando un beso gigante, les dije, tienen que ir a acompañarnos porque ustedes también en este momento son protagonistas, decidieron quitarse de la mente el no puedo y ahora van navegando por estas orillas de la virtualidad. Entonces esto, a partir de lo que hacemos en Renovación, nos genera una gran satisfacción saber que sin muchas pretensiones, o sea, lo hacemos desde lo sencillo, desde lo sensible, desde lo amoroso, porque es que eso somos nosotros, somos puro amor para dar, pura pasión y Renovación constante. Bueno, y atrevidas, ustedes son unas mujeres muy atrevidas, atrevidas en su sentido porque enfrentadas a una comunidad con una serie de problemáticas y ahí con esa alegría, con esa energía. Otro atrevimiento grande inicial que empezó en el 2015 fue cuando asumieron trabajar con la población en situación de discapacidad. Desde la Secretaría hay todo el apoyo y se ha venido dando todo el apoyo a todas estas iniciativas de las entidades. Cuando la Corporación Renovación nombró trabajar con población en situación de discapacidad, hubo un pequeño susto, pero también hubo como el permiso, por así decirlo, de creer en esa potencia de ustedes. Y yo que he venido acompañando el proceso, que veo los chicos, que veo las familias, déjenme decirles que siempre me sorprenden, Diana, tú, Diana Torres, que has estado al frente de este grupo, que iniciaste, que no venías de un proceso de formación con este tipo de población y, sin embargo, asumiste el reto. Todo lo que pasa con esos chicos, cuéntanos, cuéntanos de ese grupo, Diana. Ay, no, ese grupo es maravilloso, es lo mejor que me ha pasado. Yo soy absolutamente enamorada y feliz de tener la oportunidad de aprender de ellos, porque básicamente lo que he hecho en todo este tiempo que llevo con ellos es aprender, aprender de su espontaneidad, aprender de su transparencia, de su amor, de su entrega, de ellos, ellos sencillamente son naturales. Le han puesto también un enfoque a mi vida mucho más empoderado, porque cuando entré con ellos, como le decías, yo no había trabajado nunca con esta población y lo primero que todo fue susto y entonces dije, no, bueno, entonces me voy a ir a estudiar a ver cómo voy a hacer, ¿cierto? Y estudié y leí, pero cuando me di cuenta que el trabajo con ellos era más desde la escucha, como lo han hecho las compañeras, ya lo han dicho reiteradamente, que lo más importante realmente era ver lo que había ahí, ver lo que estaba sucediendo y verlos, aprender a verlos, no desde las limitaciones, sino de las múltiples capacidades que tienen y que también son apasionados como nosotras, que también tienen cosas importantísimas para decir, que también los atraviesan las cuestiones humanas como al resto de la humanidad, que también se cuestionan, que también sienten cuando los miran distintos, también quieren ser amados, quieren ser abrazados, se quieren enamorar, igualito que nosotros, pero sobre todo que también tienen un qué contar, ¿cierto? Entonces lo que nos hemos dedicado es a preguntarnos qué queremos contar, qué queremos comunicar a través de la danza teatro, el laboratorio se llama Laboratorio de Danza Teatro y Discapacidad, pero realmente lo que nosotros hemos venido trabajando son cuestiones muy profundas, ¿cierto? Es preguntarnos cómo me siento yo en esta sociedad, cómo me he sentido, cómo me han tratado, ¿cierto? Si me he sentido vulnerado. Y empezar también a trabajar mucho el asunto político, ¿cierto? Soy sujeto de derechos, soy sujeto de deberes, soy un ciudadano que puede opinar, pero sobre todo que puede y tiene el derecho a transformar su realidad, a transformar cómo me veo a sí mismo, porque a veces llegamos un poco lesionados, porque nos han visto quizás, sobre todo a esa población, desde el señalamiento, desde él eres diferente, ¿cierto? No hagas eso porque tú no puedes. Entonces allá en teatro, cuando nos reunimos, cuando, bueno, cuando nos reunimos, nos reuníamos de manera presencial, lo que hacíamos precisamente era un acto comunicativo real, en qué, cómo me siento, qué quiero comunicar, qué me quiero trascender. Y ahora que estamos en la virtualidad, nosotros paramos un poquito de tiempo mientras aprendíamos y nos estabilizábamos como con esto de la pandemia y aprendíamos a entender que, bueno, que no íbamos a parar, que no íbamos a parar por nada, que esto ya se nos había convertido no en una necesidad, sino en un querer estar. Y cuando uno quiere estar, sencillamente busca los medios para poder hacer lo que quiere. Y a nosotros nos encanta crear. Entonces hemos buscado los medios y nos encontramos, de hecho ahorita, hace dos horas estaba en clase con ellos y yo decía, me siento, para mí es como un refresco, como un regalo encontrarme con ellos. O sea, me talta el corazón, me dan ganas de bailar, me dan ganas de jugar, de hacer títeres ahora, de hacer el teatrino. Lo de, bueno, porque sencillamente ellos me han inyectado también eso. Entonces creo que es más lo que he aprendido de ellos que lo que quizás ellos hayan aprendido de mí, ¿cierto? Porque lo que hacen es un empujón de energía muy, muy, muy poderoso. Y bueno, hemos trabajado, por ejemplo, eso. Hemos trabajado lo que nombraba ahorita de Anita de las territorialidades emergentes, de cómo me relaciono yo conmigo misma, de cómo siento que me debo relacionar con mi entorno, mi entorno cómo se relaciona conmigo, cómo me atraviesa, cómo me influencia, ¿cierto? Pero mi entorno familiar, el más cercano, pero también el más amplio, ¿cierto? Cuando salgo a la calle, ellos también se afectan cuando pasan este tipo de cosas como los problemas con las bandas. Entonces, de todo eso, ¿cierto? Cuando hay contaminación, el año pasado, por ejemplo, nuestro ejercicio fue muy reflexionando sobre nuestro entorno, cómo nosotros estamos habitando en él. Entonces, hicimos una comparsa que se llamó La Tierra Está Enferma. Y todos los años tenemos un cuestión, algo que nos está emocionando. Todos los años nos cuestiona algo diferente. El anterior fue el amor, ¿cierto? El anterior, hemos hecho como varios montajes, unos de creación, todos son de creación colectiva y otros de versiones libres de Romeo y Julieta, de, bueno, clásicos y contemporáneos. Esto en miras a que realmente, entendiendo que con esta población se puede trabajar tranquilamente, en que no hay limitaciones, las limitaciones las tenemos somos nosotros y que también tenemos que contar con sus familias, para mí son una base fundamental. El apoyo de las familias y las mamás. Las familias no podría hacer en este momento la virtualidad, así que si me están viendo, les mando un abrazo y un beso, porque son unas luchonas, porque generalmente son mujeres las que acompañan estos procesos. No me ha tocado que me toque un papá que lleve todo este tiempo. Entonces, todas esas mujeres luchonas, un saludo, porque hacen parte, en este momento, tengo un proceso de antateatro con las mujeres, madres y con sus hijos. Hola. Hola. Bueno, el tiempo en el aire no es tan largo. Tenemos mucha gente que está ahí con nosotros, amigos, gente de la red, familiares de ustedes, los beneficiarios de la red, sus familias que nos están viendo y acompañando. Están bellos. Ahí la gente acompañando el proceso y lo que vamos conversando. Pero entonces, quisiera hablar de eso último que tocaste, Diana, ¿cierto? De ese tema de como mujeres en un territorio, ese rol de la mujer en el territorio. Y quisiera que cada una, pues, por ejemplo, me gustaría, no sé si Patri, nos cuenta de Gabriela. Gabriela, que fue la que inició la corporación y hace cuántos años está. Tiene que ser un poquito corto como para que vamos cerrando. Pero también quisiera escuchar a Liris, Liris, Diana Torres y Diana Anclares, también son mamás, son esposas, son compañeras, además del rol artístico, ¿cierto? Cómo combinar esas varias funciones que tenemos las mujeres, toda esa cantidad de roles que tenemos. Como un poquito que nos cuenten de eso. Me gustaría también escuchar eso. Bueno, no, ustedes como mujeres en ese rol en la corporación, como para que vamos ya cerrando y un poco despidiéndonos, aunque la gente está muy contenta escuchándolas. Y nos cuentan felices. Pues yo les cuento así rápidamente quién era Gabriela. Gabriela, Luz Gabriela Montoya, que fue la fundadora, esa fundadora de la corporación. Ella era profesora de sociales. Recuerdo que me dio clases a mí. Yo estaba en octavo grado cuando recibí clase con Gabriela Montoya. Y por Dios, mujer de carácter, como para, de tanto carácter como para llegar y hablar con los chicos, inclusive líderes de aquí de la comuna, de las cinco y las seis, para que nos permitieran hacer actividades, ¿cierto? Una mujer que nos protegía, pero sobre todo que creía mucho en las capacidades que teníamos como jóvenes, ¿cierto? Creamos un chico. Era una mujer que confiaba ciegamente en que nosotros podíamos cambiar nuestra propia realidad. Ella sabía que ya no lo podía hacer. Ya no lo podía hacer. Pero que nos, cada uno desde nuestra individualidad y entendernos como sujetos que podemos soñar, entendernos desde esa individualidad, podríamos generar grandes cambios. Y creo que el hecho de que ella depositara tanta confianza en nosotros hizo como creer también en él. Sí, claro, yo puedo cambiar mi realidad en la medida en que cambio mi entorno. Estoy cambiando también a las otras personas que me rodean, ¿cierto? Entonces, Gaby fue eso. Gaby fue una, o es, sigue siendo, para nosotros estoy completamente segura, un referente, una mujer apoderada de una mujer que no se quedaba callada, sobre todo ante la injusticia, sobre todo ante, cuando había una situación en la que se estaba viendo vulnerada a los derechos de los otros, una mujer que movilizaba una revolucionaria también, por algo también, si bien no era artista, porque decía que para estar en un escenario no, era una artista de la vida en otro sentido. No sé, ha sido un gran referente para todas nosotras, creo que esa es la palabra, una mujer, una mamá, para muchos de nosotros, una mamá. por ahí, escribió Nubia, que es la hermana de Gaby, también le damos un saludo a ella, a Nubia en Copacabana, que también estuvo acompañando muchísimo, y sé que nos sigue acompañando el corazón en este proceso con la corporación. Y, Díganes, ¿quiere hablar algo más de Gaby? No, Gaby, para nosotros, para mí, pues ha sido mi referente, mi referente de mujer. Creo que por Gaby estamos acá, Patricia y yo. Sí. Por Gaby, sí, por Gaby estamos aquí. Nos hemos estado acá porque iba a ser raro. Nos hubiéramos ido, hubiéramos dejado él, sino que Gaby nos dejó. Pero, pero maravilloso, maravilloso porque, porque encontramos nuestra esencia, porque encontramos lo que somos, porque ya, y yo creo que es muy importante volverlo a nombrar, o sea, renovación, su fundadora es Gaby, y aún, en este momento, vamos a cumplir 29 años, ahorita en octubre, aún, la gente sabe que, por Gaby, es que estamos nosotros acá. O sea, por Gaby, nuestros procesos han evolucionado, sí, pero Gaby fue esa, ese roble, que fundó la corporación, o sea, ese fue ese roble, fue ese cimiento, digámoslo, de la corporación, y lo va a seguir siendo. Y, y es nuestro recuerdo, y, y la amamos, pues, yo la amo, y la recuerdo. Sí, y yo creo que es justo por eso que, ejemplos como el de Gaby, son los que nos fortalecen a nosotras, estas nuevas generaciones, que somos madres, que somos artistas, que somos trabajadoras, y que no la tenemos fácil, en realidad no es fácil, porque son un montón de cosas, en las cuales a veces nos volvemos como pulpos, malabaristas, pero que, nos, sí, sabemos que no la tenemos fácil, porque tenemos que cumplir con muchas cosas, y aquí yo también quiero invitar a, a mis amigas, porque sabemos que es muy corto, que, que, las que somos mamás, que sabemos que, que tenemos que buscar, cómo equilibrar todo esto, entonces, referentes como el de Gabriela, referentes como muchas mujeres que están, que, que están en el sector, en el medio, haciéndose cargo de, de, la coordinación, de, ser directoras de los teatros, son también, esas que nos animan, que, que, que nos dan la fuerza, que nos ayudan también, a, a, de alguna manera, a través de sus ejemplos, a seguirnos empoderando, entonces, eh, ya como nos, nos queda poquito, a las amigas que, que, también cuenten un poquito, de todo eso que sienten, aquí con, con, con todo este tema de ser, eh, madre, esposa, actriz, profesora, ama de casa, vamos, palabarista, palabarista, pero muy breve, para poder también, que vayamos avanzando, en cerrar, bueno, para mí, ha sido, pues, muy distinto, porque yo vivo en el campo, yo vivo en una vereda, de Copacabana, que se llama el Cabullal, entonces, pues, estoy en la naturaleza, hacía mucho, mucho tiempo, que no estaba realmente, en mi casa, y para mí, realmente, ha sido una oportunidad, de volver a habitar, mi casa, me encanta, y poder estar más cerca, de la naturaleza, y poder estar más cerca, de Alana, que es mi hija, cierto, y la cual está en un momento, determinante, que quiero acompañar, y más cerca, de todo mi entorno, de todas las seres que amo, de los que quiero, más, me hace mucha falta, por ejemplo, ver a mis, a mis compañeras, que están aquí, y que no las puedo palpar, me hacen falta, sus abrazos, me hacen falta, su calor humano, cierto, porque aunque tenemos, mucha sinergia, y trabajamos, todos los días, nos encontramos, pero me hace falta, también la presencialidad, me hace falta, bueno, todo lo que implica, estar afuera, porque me he encontrado, ha sido la oportunidad, perfecta, para encontrarme más conmigo, me siento igual, pulpo, como lo dicen mis compañeras, y eso ha generado, una carga también, pulpo, porque tienes que hacer, un montón de cosas, pero también ha sido, la oportunidad grandiosa, de poder hablar, entonces, con mi hija, decirles, bueno, como nos organizamos, también, para que eso sea, más liviano, para que no todas las cargas, como, por ser mujer, entonces, vayan a recaer en mí, cierto, vamos equilibrando, pero de alguna manera, siento que eso, todo ha unido, porque nosotras, cuando sentimos que algo nos está pesando, como que lo vamos comunicando, muchachas, nos está pasando esto, ¿qué hacemos? entonces, no, 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 pensemos en qué, y tomamos, y casi que también nos ayudamos en esa parte, muy brujas, en esa parte, bueno, solucionemos, entonces, hablemos, no sé qué, ta, 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 entonces, sí nos estamos empoderando como mujeres, sí nos estamos volviendo, de alguna manera, un referente para, para los chicos y las chicas que están pasando por renovación, porque nos estamos ayudando a trascendernos entre nosotras, porque nos estamos ayudando a apalancarnos entre nosotras, y así la vida es más sencilla, así la vida no es tan pesada, y estamos también entendiendo que la vida es una construcción de algo que nosotras también podemos, de alguna manera, direccionar, decidimos vivir, nos tejemos, tranquilas, nos tejemos, nos estamos tejiendo, nos abrazamos, estamos tejiendo, estamos tejiendo, estamos tejiendo, estamos tejiendo, otras, es maravilloso eso, es demasiado maravilloso, bueno, delicioso esta conversación, chicas, muchísimas gracias, compañeras, colegas, muchas gracias, la gente estuvo muy conectada, gracias a toda la gente que se conectó, que escuchó, y a ellas que nos dejaron verlas por dentro también, ver lo que pasa dentro de la corporación, cómo se organizan, cómo enfrentan todo ese reto tan grande que es trabajar en dos comunas, muchísimas gracias, el espacio era para eso, queríamos ponerlas ahí, en la pantalla, con todo eso que hacemos las mujeres, a veces hacemos, casi siempre hacemos muchas cosas, las mujeres somos unas oportunitas para trabajar, y bueno, como que se nos vuelve paisaje, como que es natural que hagamos un montonón de cosas, y a veces no, no, nos miramos lo que estamos haciendo, todo el impacto que hay, y bueno, quería, quería hacer eso, resaltarle el trabajo que ustedes vienen haciendo, recordar a Gabriela, y todo ese trabajo de años, he llegado a que ustedes retoman de Gabriela para continuar con él, muchas gracias por dejarse robar, por estar acá, el tiempo pues se agota para que no cansemos a la familia, y no, nos vemos dentro de 15 días chicas, un abrazo, y gracias, gracias, gracias infinitas, gracias infinitas, quiero hacer un saludo a mis compañeros, de el Teatro Escena 3 de Copacabana, que también es mi familia, ¿cuáles son los saludo? Los queremos también, los queremos, los queremos, gracias a todos los que se conectaron, gracias por este espacio, todos estos grupos, chau, chau, que les quede, chau, gracias, chau, 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 chau,